¡Hola chavos! Yo soy Vicky Gareda y estamos en Conversus TV. El día de hoy nos encontramos en el Estadio de Béisbol del Instituto Politécnico Nacional en Reto México 2013, donde queremos que el mayor número de personas se reúnan con un mismo objetivo, ver la Luna con su telescopio al mismo tiempo. ¡Esperamos una noche inolvidable! ¡Astronomía educativa! ¡Y que se vea esa emoción del Grupo de Astronomía Educativa! ¡Vamos a romper el récord! ¡Claro! Ok, mira, básicamente lo que se hace es que la gente se registra y ya una vez instalados los telescopios, los rotarios fungimos como jueces y entonces vamos checando que cada uno de los telescopios esté apuntando a la Luna. Ahora estamos en este bellísimo panorama, la concentración de telescopios. ¿Por qué vienen? ¿Cómo se enteraron de Reto 2013? Ah, pues en nuestra escuela está un club de astronomía dirigido por el profesor Gleason y pues gracias a él nos trajo, trajo a los miembros del club de astronomía y pues aquí estamos representando la prepa número 19. Nos interesa mucho el desarrollo de los niños y bueno, esto es una parte importante de su desarrollo de la educación y pues bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros como grupo y movimiento. Estamos viviendo los últimos minutos para saber si cumplimos el reto México 2013 y bueno, aquí estaremos a todas nuestras personas emocionadas y... ¿Se va a poder? ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Cómo ven las emociones están a hablar de piel? Todos estamos muy emocionados por cumplir este reto Guinness. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Hola chavos, estamos con la juez de Guinness World Records. Estamos muy emocionados. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Es Johanna María Hessling. Ok, y platícanos acerca de tu experiencia aquí en el instituto. ¿Cómo te la has pasado? ¿Cómo has visto este reto México 2013? Bueno, la verdad te la ha pasado súper, súper bien. Todo el mundo me ha tratado muy bien aquí y estoy muy feliz y orgullosa de estar aquí a todas las veces participando con ustedes en este récord tan grande y tan buenísimo para el país. Cuando vine en el 2011 participaron 2.753 personas y ahora lo que vine a verificar es la evidencia de todos los sitios, incluyendo el sitio de Politécnico, para ver si tienen más de esos 1.753 personas que sí participaron en el récord este año y si sí lo logran, pues sí logran un nuevo récord. Hesling, ella es la juez Guinness que vino desde Nueva York para dar fe de este acto. Ana Laura Mesa, que es nuestra coordinadora de comunicación social del Instituto Politécnico Nacional. Y aunque no lo crean, hace dos años dije que este era un clásico de las estrellas porque es PoliUNAM. José Franco es el director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Bienvenido. Y a ver, ¿en qué se imaginan? Que si sí o si no lo lograron, ¿qué creen? Había un total de 2.900... Esto fue Reto México 2013, los esperamos para el 2015 y lo logramos. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Esto fue Comerce Ustedes!